La mañana de este viernes, el ministro de Educación sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, para dialogar en torno a los avances del proceso de instalación y traspaso de las escuelas y liceos al servicio local de educación. La autoridad indicó que se recopilarán todos los datos expuestos en la reunión, para como máximo en septiembre, indicar a los respectivos alcaldes la decisión de si continuarán con la implementación del SLEP para el próximo 2025, o se pospondrá nuevamente su funcionamiento. En ese contexto es que le propuse a los alcaldes ahora en la reunión, tener tres mesas de trabajo y una cuarta que el gobernador muy sabiamente ha propuesto también, y lo hemos acogido, para trabajar en torno a los temas de indemnizaciones de los trabajadores, también en los temas de transporte escolar, rutas y precisión de las rutas, también para trabajar en torno a los temas que tienen relación con el traspaso de los derechos adquiridos de los funcionarios y funcionarias que son parte de las escuelas y liceos, y asimismo también del traspaso de ellos. Para poder despejar, hay algo que los alcaldes plantearon con mucha fuerza, y es la cantidad de incertidumbre o elementos que pueden ser problemas de falta de comunicación. Nosotros recogemos ese guante, sin duda, queremos mejorar, todos ellos reconocen también que ha habido una mejora en los últimos meses de trabajo, pero que evidentemente todavía sienten riesgos, inseguridades, y queremos nosotros transmitir esas seguridades, recoger de ellos, esta reunión nos sirve muchísimo para proyectar la decisión que tenemos que tomar de cara a septiembre. A nosotros siempre le hemos manifestado ahí al ministro, es finalmente que esto se vaya adoptando de forma oportuna, porque no puede ser que ya con 12 postergaciones, una eventual tercera, y ahí también es una reflexión para el SLEP en general, porque si ya hubo una suspensión, hubo una segunda, a esta altura ya no debería haber absolutamente ninguna duda, ninguna aprehensión, ninguna incerteza, ya deberíamos haber probado los sistemas, pero perfectamente desde el punto de vista de la administración de los datos para el pago de los sueldos, deberíamos tener resueltas las dudas de la comunidad educativa en los distintos colegios. Yo por lo menos planteé un punto que tiene que ver con que en esta discusión tenemos que estar trabajando con aquellos que son involucrados, que son los profesores, los trabajadores de la educación, todos aquellos funcionarios de las corporaciones, porque a ellos hay que darle certeza, todo cambio genera ansiedad, y por lo mismo es a los trabajadores a los que hay que darles certeza y garantía de que este cambio no va a dañar sus condiciones personales. Ahora, lo que se vio en este momento, en esta reunión de trabajo, fueron tres líneas de trabajo fundamentales, indemnización, porque lamentablemente esta implementación genera cesantía, a lo cual en nuestro país en este momento el desempleo y la cesantía es complejo, pero genera cesantía, pero no están los recursos para la indemnización. En la instancia se comprometió la implementación de mesas de trabajo con actores locales, para abordar los ámbitos de transporte escolar, remuneraciones, indemnizaciones y otros temas vinculados al traspaso de derechos adquiridos por las y los trabajadores, evaluando la implementación hasta la fecha con una nota 5,5. Por lo tanto, yo no estoy planteando acá un elemento teórico, yo estoy planteando algo que ya ha ocurrido en el pasado, a mí me ha tocado tomar ese tipo de decisiones y yo no tengo ningún problema en tomarlas, porque para mí la implementación de la ley es una obligación que tengo como ministro, cumplir la ley y por otro lado también tengo la obligación de hacerlo bien. Y ese es el mandato que nos dio también el Parlamento cuando tuvimos la discusión a fines del año pasado durante la discusión presupuestaria. Para mí, defender la nueva educación pública, de la cual tengo convicción, pasa porque su implementación sea la correcta, la adecuada, porque cuando no se hace bien, se le quita legitimidad. Y creemos que estos tres acuerdos, más sumado el último del gobernador, nos permite lo que hemos buscado a través de los alcaldes. Yo no estuve seis meses, presidía el alcalde de tal tal, y hoy día ellos, este compromiso que le sacaron al ministro, el ministro vino al terreno, vino a donde está el SLEP, nosotros nos interesa que la educación, todos dijimos que no es que no estemos a favor de este cambio, pero sí que no en algún minuto genere alguna incertidumbre y alguna situación que perjudique a nuestros trabajadores, porque nosotros seguimos insistiendo que somos el paño de laérima de la sociedad y la primera puerta queda golpear a la gente y va a ir a los colegas. Tenemos un servicio de educación local que, si bien es cierto, ha iniciado un proceso, pero este proceso ha estado trunco y ha sido lento. Para nuestra comuna, obviamente, que estamos muy alejados, también hay un distanciamiento mayor respecto, obviamente, a todo lo que es las noticias, a todo lo que es la temática de este traspaso. Recién hoy, lo que señalaba, estamos discutiendo y todavía nuestros docentes tenían dudas respecto qué iba a ocurrir con los docentes y los paradocentes que tenemos también. El Mineduc y la Dirección de Educación Pública aseguraron que se ha avanzado en la consolidación del proceso de traspaso que implica 551 tareas que el servicio debe cumplir, de las cuales ya se encuentran completadas el 90% de estas. Mientras que desde la Asociación de Funcionarios Teresleptica en Cabur ya presentó una denuncia por diversas problemáticas con el traspaso.